Y en ese momento, fue en un abrir y cerrar de ojos y veo a un personaje, lo conocí ese personaje, empieza a gritar mi nombre tres veces, Frank, Frank, Frank. Hola amigos de AmiYandi, bienvenidos a un testimonio impactante más, como siempre traemos mensajes de esperanza para tu vida, porque tenemos un Dios vivo, un Dios real que responde, un Dios que sana, un Dios que libera. Así es que hoy tenemos una historia que va a inspirar tu corazón para tu caminar con Cristo. Y hoy tengo a un amigo muy especial, que él es el pastor Frank Rivera. Y gracias, pastor, por darnos este tiempo de contar tu historia. Así es que adelante, cuéntanos, los micrófonos son tuyos. Hola, hola, pastor Dani. La verdad es que es un privilegio estar acá en este canal, que hace mucha bendición para muchas familias. Y bueno, hay tanto que hablar, tanto que decir. Espero poder bendecir a la mayor cantidad de personas con este testimonio. Y saber que somos gente normales, comunes y corrientes, que tienen un montón de conflictos, situaciones llenos quizás de desesperanza en un principio, sin tener una salida, sin saber a dónde ir, llenos de soledad, de angustias, llenos de muchas inseguridades. Bueno, este fue mi caso. Un niño que nació en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el año 1986. Hubo un bello puerto industrial, el más importante, si bien lo recuerdo, del Pacífico. Y bueno, nací en una familia de cinco, bueno, siete con mis papás. Soy el único morenito de mi casa. Y debido a eso, pues crecí con muchos complejos. Los demás están, son muy blanquitos todos. El bullying, creces con esas marcas en el corazón que te separan muchas veces de, te hacen inseguro. Y no te sientes parte de la familia, sino te sientes como alguien extraño viviendo ahí en la familia. Eso marcó mucho mi corazón. Recuerdo bien las palabras de mis hermanos, de las personas. Recuerdo palabras que marcaban mi corazón, como diciéndole a mi mamá, ¿y ese de quién es? Y eso se fue guardando en mi corazón. Y crecí con muchas inseguridades, con muchos complejos, con muchas cosas. No creí que iba a ser alguien en la vida. La verdad, desde pequeño me sentí inferior en muchos sentidos. Era chaparrito, gordito, morenito y no encajaba en mi familia. Todos en mi familia eran diferentes. Yo era el distinto de todos ellos. Entonces fui creciendo en un mundo donde, pues hay muchas cosas que en México se viven, más en Michoacán. Cosas como el narcotráfico, la droga, muchas cosas que uno empieza a ver, a experimentar. Y creces con una ideología. Creces con una ideología de poder, de dinero, de muchas cosas que no son correctas en los jóvenes. Pero bueno, al final de cuentas es tu medio, es donde te desenvuelves y te empiezas a jalar esas cosas. La música, la droga, el alcohol. Y bueno, un joven con muchas inseguridades, un joven con muchas carencias en la cuestión emocional. Porque económicamente no fuimos una familia adinerada, pero nunca nos faltó nada. Y el dinero no lo es todo, amigo, el dinero no lo es todo. Hay cosas que se necesitan suplir. Porque a veces los papás quieren suplir la parte económica descuidando otras cosas. En este caso, mis papás siempre procuraron darnos absolutamente todo. Pero hay vacíos en el alma, vacíos en el corazón que se quedan ahí. Y yo con esos vacíos y aparte con una baja autoestima, ¿qué futuro me esperaba? A los 12 años aproximadamente, tengo un encuentro con Dios. Que fue el que marcó mi corazón para siempre. Que fue el que marcó mi vida para siempre. La verdad, después de haber conocido a Dios, fue una vida, fue un proceso, fue un cambio. Porque siempre conocí a Dios, pero aún seguían mis inseguridades. Conocí a Dios, fui sorprendido por Dios, pero seguían esas inseguridades. Seguían esa falta de querer agradar a todo mundo. De querer quedar bien con todo mundo. De querer verte bien con todas las personas. Y al punto de también tú rechazar, porque te sientes rechazado. Y todo comienza en los 12 años porque fue donde me gustó una niña por primera vez. Esa vez que dejas de ser niño y te conviertes en un adolescente. Y las hormonas empiezan. Y los cambios empiezan en tu cuerpo. Y me gustó una niña. Recuerdo que le hice una carta a esa niña. Y esa niña me dijo las palabras exactas que no necesitaba escuchar. Y que las escuché. No me gustan los morenitos y no me gustan los gordos. Entonces, eso marcó mi corazón. Y marcó mi corazón a tal punto que dije, nunca nadie me va a volver a decir que estoy gordo y que estoy moreno. Antes de que me lo digan, yo voy a ser el primero que insulte. El primero que diga. Si de por sí ya traía inseguridades. Esta chica, esta niña, porque éramos adolescentes. Los dos, esta niña igual en su madurez, quizás siendo honesta para no lastimarme. Ella dijo, no me gustan este tipo de personas. Y estaba en todo su derecho. Pero lo que marca mi corazón es precisamente eso. Yo traía inseguridades, yo traía cosas en el corazón. Y luego esta niña remata. Pues imagínate en qué me convierto. Empiezo a ver a la mujer con desprecio. Empiezo a ver a las niñas con desprecio. Y el único afán era como ganarme el trofeo de la chica más bonita, pero no hacérmela mi novia, solamente lastimar su corazón. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo que yo tenía cuando conocí a una persona. Y el afán era lastimar a la persona. Entonces, empieza mi adolescencia. Te digo, yo tuve un encuentro con Dios aproximadamente a los 12, 13 años. Pero seguían las inseguridades. En ese intervalo yo conozco a Dios. Dios, estamos hablando, la niña me dice cosas. Luego yo conozco a Dios. Y luego empieza un proceso. Empieza un proceso de transformación. Yo conozco a Dios entre los 12 y los 13 años. Dios viene a mí de una forma tan hermosa, tan amorosa, tan paternal sobre mi vida, que Él se me presenta audiblemente. Estábamos en una reunión. Yo era la primera vez que asistía a una reunión en la iglesia. Él abre mis oídos físicos. Y Él me habla por mi nombre y me dice Frank. Tres veces, Frank. Yo no conocía de Biblia, yo no conocía de palabra, yo no conocía. La primera vez que entraba a una iglesia. Dice mi nombre tres veces. Y en ese momento yo siento que toda mi vida, todos los errores, pecados que había cometido, todas aquellas cosas que había guardado en mi corazón, los pensamientos que había tenido, fueron expuestos en un instante frente a Dios. Me sentí la persona, el niño, el adolescente más sucio. Me sentí la persona más sucia del planeta. Estar frente a Dios. Es que no sé cómo describirlo, pero cuando estás frente a Dios, sabes que es Dios. Dios, cualquier persona que no conozca, si se presenta a Dios delante de Él, hay algo dentro de ti que te dice, Él es Dios. Él es Dios. Inmediatamente cuando oigo la voz, sé que es Dios, me siento sucio, mis pies, mis piernas se tambalean, caigo de rodillas y no me puedo levantar. Caigo de rodillas y no me puedo levantar. En ese momento empiezo a llorar y hay una voz que me dice, soy yo, soy Jesús. Y Él empieza a contarme una serie de pasos que Él va a hacer en mi vida, que serían en el proceso por el cual yo sería transformado para llevarme al propósito que Él tenía para mí. Te estoy hablando de hace muchos años atrás. Y Él me dijo, vas a experimentar esto. Vas a pasar por este proceso. Me fue diciendo cada cosa de mi adolescencia y me dijo, cuando tú llegues a una edad madura, tú sabrás que yo estoy contigo y que estas palabras son reales. Entonces se quedaron esas palabras, se guardaron esas palabras. Y así como Dios me las dijo, empezaron a suceder en mi vida. Entonces, lejos de yo decir, wow, el súper cristiano, el súper espiritual, no. Empieza un proceso de transformación en mi vida donde no fui cambiado, pero fui sellado y marcado por su presencia. Por supuesto, fui sellado por su presencia. Había un respaldo ya. Ya todo estaba fríamente calculado en este proceso de transformación al cual Dios me metió. Y empieza el proceso, pero yo empiezo a lastimar a las personas. Entonces empieza un proceso de cambio. Yo empiezo a lastimar y me doy cuenta, caigo, que yo estoy haciendo mal. O sea, era como, vas a lastimar a 10, pero en la 10 te vas a dar cuenta de que te estás equivocando. Y ahora viene el experimentar que con la misma vara que miras serás medido. Y creo que es ahí donde uno más aprende. Cuando te pasa algo, marca tu corazón. El hombre que se decía o el jovencito que se decía que iba a lastimar a la mayor cantidad de mujeres o de chicas, empieza a ser lastimado él. Pero en una realidad consciente, no sé cómo explicarlo, pero al mismo tiempo decir, señor, ya no quiero volver a hacer esto. Porque todo lo que yo hice, todo lo que lastimé, ahora yo lo estaba sintiendo en carne propia. Era como si lastimaste a una, siente lo que ella sintió. Lastimaste a dos, siente lo que ella sintió. Y sabes al final qué decisión tomé. Dije, perdóname, señor, porque me equivoqué. Y en ese proceso empecé a ver a las mujeres diferente. Empecé a ver a las mujeres con un propósito, con algo diferente. Dios cambió mi perspectiva. Dios me empezó a llenar de seguridad. Dios me empezó a llenar de otras cosas, pero fue en un proceso. No fue, tengo un encuentro súper radical con Dios, me encuentro con Dios y yo, wow, ya soy súper santo. No, 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 no. Fue gradual. Fue gradual, fue gradual. Me fue madurando, me fue cambiando poco a poco. Y ahí en el momento, y llegaban momentos de sentirme tan avergonzado por eso que hice, que era humillarme delante de Dios. Todo el tiempo estarme humillando. Y ahí fue donde aprendí. Empecé a conocer a Dios. Te estoy hablando como de un proceso de unos tres, cuatro años, donde Dios me fue madurando de forma acelerada, quitándome los complejos, quitándome el dolor, quitándome la inseguridad. Digo, ahora no me importa, ahora amo mi color. Y si estoy gordito, está bien. Y si estoy flaquito, está bien. Tengo una maravillosa esposa, tengo una hija, y tengo dos hijos, que los amo con todo mi corazón. Pero ese fue, mi primer encuentro con Dios fue gradual. Fue explosivo, sí, porque estaba cargado de la presencia de Dios. Fue sobrenatural, sí fue sobrenatural, pero eso mismo sobrenatural de Dios me hizo vencer en experiencias naturales. Me fue transformando, me fue cambiando poco a poco. Fue como meterme a un capullo y ir cambiando poco a poco, ir transformando poco a poco. Y creo que eso me ha madurado muchísimo, muchísimo. Entonces empieza mi proceso ya como matrimonio y empiezo a tener otras complicaciones, empiezo a experimentar otros cambios. Nace mi hija y empiezo a madurar. El corazón se vuelve más sensible, el corazón se vuelve más perceptivo, empiezas a amar a la gente en otra medida. Y ahora mi empeño es no bajarle la autoestima a mis hijos, cuidar esa parte, eso que me lastimó, eso que me dañó, empezar a cuidarlo en mi esposa, empezar a cuidarlo en mis hijos. Ahora soy una persona que piensa mucho lo que va a decir. Ya no aquel adolescente, aquel jovencito que tiraba las palabras para lastimar. Cuando Dios llegó a mi vida, me hizo ver que todas las palabras que salían de mi boca estaban matando a las personas. Eso mismo que me mató en un principio, me estaba matando y que yo lo estaba haciendo, lo estaba replicando para hacer lo mismo que me hicieron. Ahora yo soy consciente de usar mis palabras para traer vida a la gente. Entonces siempre pienso lo que voy a decir. Eso se quedó grabado en mi corazón. Se quedó tan grabado en mi corazón. Y yo le hice una promesa a Dios. Señor, mientras yo vivo en esta tierra, yo voy a vivir para hacerte sonreír. Me acuerdo la primera vez que decidí perdonar. Estábamos en un campamento de jóvenes en la ciudad de Zacatecas. Nos habían mandado, yo tenía, le acababa de decir a Dios, ok, señor, voy a perdonar, voy a, no voy a permitir que esto me contamine a aquellas personas que me han dañado y decido hacerlo. Me voy a un campamento de jóvenes cristiano en la ciudad de Aguascalientes en un congreso llamado Terremoto de jóvenes para, te iban a enseñar a predicar el Evangelio. Y estando allá en ese campamento nos mandan a la ciudad de Zacatecas a predicar el Evangelio. Y me acuerdo que yo iba con toda la disposición, pero con temor en mi corazón de decirle qué le voy a decir a la gente acerca de Jesús. Esa primera vez que vas a compartir del amor de Dios que no sabes cómo lo vas a hacer, pero tienes toda la fuerza y las ganas y el coraje. Te sabes un solo versículo y un solo texto, pero ese texto es poderoso en tu corazón. Está haciendo un rema, un eco constantemente. Yo iba dispuesto con todo a darle. Me acuerdo que toco una puerta en una colonia llamada Infonavit o Nuevo Infonavit en Zacatecas. Nueva la colonia. Estando allá toco la puerta, me abre la puerta a una anciana que tenía que tenía sus pies muy delicados, enfermos y sus pies temblaban y se me quedaba viendo esa señora con sus ojos llorosos y quebrados porque dice tú vienes a hablarme de Jesús y yo dije ¿quién le dijo a esta señora que yo venía a hablarle de Jesús? Un jovencito que no trae uniforme que viene con muni corriente, toca la puerta y puede ser cualquier cosa pero esta mujer esta anciana me dice tú vienes a hablarme de Jesús ¿cómo lo sé? te estás preguntando porque anoche vino un ángel y me habló y yo sé que es un ángel de Dios y yo te vi en una visión en el sueño y me dijo este joven que va a tocar la puerta y va a orar por ti y vas a ser sana de tus pies entonces yo ¿quién crees que fue el impactado ahí? pues yo era el que me estaba cayendo y el que me estaba doblando de rodillas y el que empecé a llorar porque fue algo asombroso un joven que acaba de conocer a Dios un joven que le acaba de decir que sí a Dios un joven que está experimentando un milagro de parte de Dios permitiendo ver un milagro en medio de decirle que sí a Dios y ahí la señora me acuerdo que un fuego cae sobre mí le toco los pies a la señora me hinqué enfrente de todas las personas le toqué los pies y le dije eres sana en el nombre de Jesús la señora en ese momento recobra las fuerzas en las piernas deja la andadera en la que estaba y empieza a caminar y a decir gloria a Dios Jesús me ha sanado eso impacta mi corazón eso me hace decirle a Dios sí señor voy con todo te quiero hacer sonreír el resto de mi vida y luego empieza en una serie de sucesos a pasar todo por decirle que sí a Dios todo por perdonar todo por dejar todas esas cosas atrás viene una serie de consecuencias positivas que le iban a dar vida al resto que le iban a dar vida a muchas personas y empiezo a experimentar la presencia de Dios encuentros con el Espíritu Santo poderosos en mi habitación de repente llegar era la una de la mañana y despertarme y sentir la presencia de Dios y empezar a ser tocado llenado liberado y pasaba un mes y volví el Espíritu Santo a visitarme a llenarme a tocarme a envolverme y pasa otro mes y lo mismo hacia lo largo de desde los 13 años hasta la fecha mes a mes el Espíritu Santo visita mi vida de forma inesperada donde él viene y me habla a mi a mi espíritu y me da instrucciones de lo que tengo que hacer entonces mi vida se volvió una vida tan dependiente de Dios tan cercana a Dios tan tan paternal con de padre a hijo en una relación íntima y estrecha con el Espíritu Santo entonces me volvió una persona cercana a Dios no porque lo busqué sino porque él me buscó pero yo me dejé él te busca él viene él te visita y lo único que tienes que decir es si si perdono si decido seguirte si decido hacerlo y él viene esporádicamente y te visita y él viene de vez en vez y te visita y así ha sido mi vida desde los 13 años hasta la fecha era una de las promesas que me hizo cuando se encontró conmigo me dijo yo voy a estar ahí te voy a visitar de vez en vez y ha sido así y él me dijo mi presencia irá contigo yo no conocía de Biblia en ese en ese momento que él me habla audible él me dijo mi presencia irá contigo yo no conocía de Biblia yo estaré contigo y yo te levantaré cada vez que te caigas no te preocupes cuántas veces te caigas no te preocupes cuántos te insulten yo estaré contigo y ha sido siempre fiel a sus promesas siempre fiel a sus promesas entonces si te pudiera contar otra para animarte y llenarte de fe estaba pasando un momento caótico en mi vida de esas veces que lo pierdes todo en un instante y dices ¿qué? está pasando en la vida y de repente lo pierdes todo y me voy y me meto en ayuno y en oración porque estaba angustiado o sea no era porque yo quería ayunar era porque estaba angustiado estaba angustiado estaba desesperado no sabía qué hacer no tenía dinero para comprar comida así que tuve que meterme a un ayuno forzoso y dices pues bueno lo voy a hacer ayuno ¿verdad? pues ¿qué más me queda? vamos a hacer un ayuno entonces no era porque yo dije voy a ayunar tres días y voy a ayunar tres noches no estaba medio de una necesidad y me fui y busqué a Dios me acuerdo que era una semana fue una semana tan difícil tan difícil tan difícil que yo no yo no le deseo a nadie ese tipo de semanas complejas caigo cansado rendido inmediatamente que caigo que empiezo a dormir de esas veces que tienes el sueño pesado o sea estás tan cansado que caes en un sueño profundo caí en un sueño profundo y en ese momento fui trasladado en el sueño y no sé cómo decirlo pero al cielo fue en un abrir y cerrar de ojos fui al cielo vi la ciudad que Jesús está construyendo vi la hermosa ciudad que Jesús está construyendo era la ciudad no estaba habitada había muchas secciones había edificios había casas había jardines había muchas calles toda la ciudad era blanca brillaba la ciudad me acuerdo que bajo a la calle hay un letrero que no conozco con letras que no conozco estaba perfectamente señalada las calles y me acuerdo que bajo y la la carretera era una carretera de pueblo mágico maravillosa la carretera las casas blancas y un ángel el ángel que me trasladó porque era un ángel que me había trasladado empieza a gritar mi nombre tres veces Frank 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 le digo eme aquí señor me dice tómate la cintura abrázame y en un instante como de rayo estaba en el cielo con ese ángel entonces estoy allá el ángel me deja en esa calle y veo un personaje lo conocí ese personaje era Jesús indudablemente era Jesús tú lo reconoces sabes que él es estaba ahí con Jesús y Jesús me dijo quiero que este lugar esta sección esta parte eran edificios y casas enormes se llene de personas ve por ellos y se acaba mi sueño eso vino a traer un descanso a mi corazón en medio de una crisis de algo difícil de algo complicado y vino a traer mucha paz y me dio esperanza me dio fe y me dio fuerzas ¿por qué te cuento estas cosas? porque aún en medio de lo incierto en medio de lo difícil en medio de lo complejo Dios va a estar a tu lado dándote visiones motivándote no dejándote caer nunca lo hará estaba clamándole en otra ocasión estaba clamándole a Dios necesitaba hacer unas cosas necesitaba realizar unos pagos estaba humillado delante de Dios y pasé una semana igual otra semana crítica de esas semanas complejas otra vez estoy ahí el caminar me sentía solo me sentía abastado necesitaba una cantidad grande para cubrir unos gastos que tenía encima teníamos que estábamos construyendo algo teníamos que pagar y en medio de todo de sentirte triste cabizbajo ir caminando por la calle me habla una persona y me dice oye pastor te dejaron una ofrenda necesito dártela pues que me la guarden que tanto puede urgir una ofrenda así yo pensé en medio de esa tristeza que te da que me guarden me urge dártela mira no tengo tiempo a atenderte la verdad es que no quería ver a nadie de esa vez que te sientes como deprimido que no le ves salida nada que ahí el domingo no es que me urge darte la ofrenda y bueno ok te veo a las tales horas y ahí voy todo triste todo cabizbajo y ya me dice esta persona este pastor aquí está la ofrenda que te mandaron pues yo pensé que era una ofrenda pequeñita para solventar alguna situación pequeña o ir juntando el colchón para mes a mes pagar los gastos de la iglesia pues era justamente lo que necesitaba para cubrir la construcción en la que estábamos en la iglesia entonces a veces uno piensa que Dios se va a manifestar en ti en ese momento eufórico donde todo está bien donde todo va marchando bien en la vida pero Dios se manifiesta en los momentos más difíciles más caóticos de tu vida cuando tú le dices sí señor estoy aquí quiero seguirte quiero caminar contigo tenemos en la vida momentos difíciles pero papá siempre va a estar con nosotros para cubrir nuestras necesidades y ahí en el momento justo va a llegar papá para levantarnos para animarnos así que no es un padre ausente aprendí que es un padre presente un padre que te levante el ánimo un padre que te levante la autoestima entonces todas esas experiencias me han hecho un hijo con identidad aquí quería llegar un hijo con identidad ahora sé que soy un hijo de reino que fue elegido por Dios para manifestar la gloria y el poder de Dios aquí en la tierra ahora sé que nací para gobernar nací para ejercer dominio sobre el mundo de las tinieblas entendí que nací para multiplicarme en más personas entendí que nací para ser un buen administrador de las riquezas del reino de Dios y todo a base de un todo comenzó con un niño sin identidad pero que se acercó a un padre que tiene identidad y a este punto quería llegar si pudiera resumirte que es Dios para mí es mi papá y si me preguntan qué es lo que cuál es tu expectativa sacarle una sonrisa a Dios muchas gracias por este tiempo no sé si me permitas orar por por la audiencia me gustaría orar me gustaría orar por cada uno de ustedes yo quiero si alguien está pasando depresión si alguien está pasando ansiedad si alguien se siente atado en la droga en la inmoralidad sexual en la pornografía si alguien está teniendo problemas en su matrimonio yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás por favor levanta tus manos padre en esta hora agradezco a cada una de las personas que están en este lugar yo sé que tú estás haciendo milagros poderosos en este momento porque puedo sentir tu presencia fluyendo y llegando al lugar a las casas donde están en esta hora en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu demoníaco e inmundo que suelte la vida de aquellas personas que están pasando depresión ansiedad que están a punto de la locura en esta hora ordeno a todo espíritu inmundo soltar a esas personas su mente su corazón se rompen cadenas ahora en el nombre de Jesús toda enfermedad de cáncer se va ahora en la enfermedad de sida se va ahora retrocede en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús suelta los matrimonios suelta la vida de las personas en el nombre de Jesús gracias amado padre ahí el Espíritu Santo está trayendo una libertad una libertad ahí puedo sentir está trayendo libertad gracias amado Dios gracias amado Dios gracias amado Dios acabas de tocar la pantalla en este momento tu mujer que estás que estás ahí con una necesidad o no encuentras solución y hay una depresión aguda sobre ti ahora eres libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el Espíritu Santo está ahí toca los Espíritu Santo llena los Espíritu Santo rompeles Espíritu Santo toda cadena rompe toda cadena rompe toda opresión se van las opresiones ahora en el nombre de Jesús hay una libertad y hay una paz que va a empezar a llenar cada casa cada habitación cada lugar donde están gracias amado Dios gracias amado Dios gracias amado Dios ahí la está cambiando la atmósfera ahora está llenándose de paz gracias amado Dios hay una paz que te está cubriendo gracias amado Dios hay una paz que está llenando el lugar gracias amado Padre gracias amado Padre hay puertas que se están abriendo delante de ti hay puertas que se están abriendo delante de ti que el Padre las abre habías pasado un momento de sequía habías pasado un momento de soledad habías pasado un momento de angustia y estabas esperando una puerta desde hace un par de meses quizá de años estabas esperando que se abriera esta puerta y el Padre ha decidido abrirla en este momento para que veas su gloria y sepas que Él es el que abre las puertas y que las cierra y que sepas que Él es el que se merece la gloria la honra y el honor hay adolescentes que van a ser marcados impactados desde este momento hay adolescentes y hay jóvenes sin identidad que están recibiendo la identidad del Padre en este momento están recibiendo identidad de hijos que van a levantarse para conquistar esta tierra que van a levantarse para conquistar la tierra donde Dios los puso oh ya no serás un joven sin propósito a partir de este momento empieza en tu corazón a gestarse el sueño y el propósito de Dios para tu vida en el nombre de Jesús amén y amén gracias amado Dios gracias gracias